Bueno, tu jefe está de luna de miel. ¿Perdón? Sí. Amplíame. Marcelo Tinelli está de luna de miel, en Punta del Este. Eso no sería ninguna novedad que esté en Punta del Este, obvio. Está con Milet Sigueró en Punta del Este, en su casa. ¿Cómo sabes todo, Mercedes? Me da miedo, me da miedo. Pero tiene una cosa, mirá. Y él viajó en un vuelo privado, a Punta del Este, bueno, como hacen todos, siempre, no hay ninguna novedad, no sería una primicia. Ella viajó en un vuelo regular, pero no viajó a Punta del Este, viajó a Montevideo. De ahí la fueron a buscar en auto. ¿Y dónde está parando ella? ¿Dónde? En la casa de él. Hay romance confirmado. Ay, mirá vos, me dejás mudo, mirá que para dejarme mudo a mí, Mercedes. Te dejo un beso grande. Un beso enorme, gracias por el contacto, te quiero. Cariño, los quiero mucho. Chau, Eugenio, te quiero.